¿Qué pasa? Déjenme ver que yo voy a salvar a Marti. ¿Y yo voy a salvar a Marti? ¿Y no tengo que volver a la cena? ¡No! Yo ya terminé el respaldo de la cerrada. Y ya entregué la cara también. ¡Mire que bien! ¡No! ¡Está fenómeno con el viejo que llega! Se anda diciendo que soy el brazo derecho de él y todo. ¡Fue! Ya se podría dejar de corobar y nombrarte un cargado de ese amor, ¿no? ¿Eh? ¿Quién le dice? Por ahí uno de estos días cayó el calor íntimo y le dice... ¡Calado, venga! ¡Ese día! ¿Quién te ha visto y quién te ve, Cardosito? No saludás a nadie más, vos. Eh... Y vio que buena la madera, venga, ¿eh? Y va a ver cómo le voy a dejar los barcos. Ni usted misma lo va a reconocer. Ya lo sé, Cardosito. Ya lo sé. Venga, venga. La Susana es la grande y sabe bastante bien lo que tiene que hacer. Se enamoró. Pero te saben muy bien cómo son esas cosas, ¿eh? Sabía, Cardoso. Me olvidé. Se va a olvidar. No te nunca se olvide de nada. Comunista. ¿Sabes qué me gustaría? Traerlo al viejo Cardoso que viviera acá con nosotros. A mí llega. A mí llega. No te digo mucho tiempo, ¿eh? Tiene día. Tiene día nomás. Durmiendo ahí en esa camita. A ver cómo se las arregla para seguir siendo conservador. ... ¿Quieres imaginar? Es que venga, soy libre. Es que yo me lo leo y se lo traigo como nuevito. ¿De cuándo? Acá hay que hacer prolijito, ¿eh? Vos sos medio bruto. Gracias.